Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo Naughty Spread de Doc Sports, suscríbete al canal si no lo has hecho y regálanos un clic en el botón me gusta de este video. Siguen destacándose colombianos en el viejo continente, por la Europa League, el turno fue para Rafael Santos Borré, quien dio una asistencia en el triunfo de Leintra en Frankfurt 2-1 al West Ham en Inglaterra. Por otro lado, Luis Sinisterra en la Conference League anotó un gol y brinda una asistencia en la victoria 3-2 del Feyenoord ante el Olympique de Marsella. Gran momento de estos cafeteros. Por el lado de la Copa Libertadores, Deportivo Cali salvó un punto en su visita a Always Ready en la difícil altura de Bolivia. El equipo de Rafael Dudamel comenzó perdiendo 2-0 y logró empatar el juego 2-2 para ubicarse como el segundo de su grupo y dejar por ahora sorpresivamente a Boca Juniors como el último de la tabla. Ayer, Carlos Elpibe Valderrama habló ante los medios y criticó a la directiva de la Selección Colombia. Además, fue tajante y escogió el que para él debe ser el nuevo técnico de la tricolor. Alberto Gamero ¿Qué opinas de estas declaraciones del pibe? Deja tu respuesta en los comentarios. Ayer Junior logró un importante triunfo 3-1 ante Oriente Petrolero para ser líder del grupo H en Sudamericana e ilusionarse con la clasificación. Mauricio Cuero, extremo tumaqueño que milita en Banfield, coqueteó con el tiburón comentando en una publicación del club Mi Equipo Siempre. Este atacante, que juega en Argentina desde el año 2020, el pasado mes de noviembre sufrió una lesión de ligamentos de la cual se encuentra en recuperación tras su operación. Por otra parte, Sebastián Viera cayó a un periodista que criticó a Dani Rosero por el partido de ayer en Bolivia. Volvió el Rosero de siempre. Tuiteó refiriéndose al mal pasado del defensor, el capitán. Al ver esto, saltó en defensa de su compañero y dijo, Para mí tiene un nivel excepcional, si no miras sus números en el año, ¿Qué opinas de esta situación? Deja tu respuesta en los comentarios. Con esto, finalizamos el video de hoy. Si te gustó el programa, deja tu me gusta y un comentario opinando sobre alguna noticia. Además, suscríbete y activa las notificaciones si aún no lo has hecho. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!